En la Universidad de El Salvador se han encendido las alarmas, y es que en los últimos días varios estudiantes han sido víctimas de una pareja de sujetos que con pistola en mano los han asaltado. Les habían puesto 9 milímetros, supuestamente las asaltaron, les quitaron una laptop, computadoras y dinero. Algunos estudiantes llegan al alma mater con temor. Adentro de la universidad se supone que es donde uno se siente más seguro en toda el área metropolitana, pero de que ya esté pasando todo eso sí es muy preocupante. Debido a lo sucedido dentro del campus universitario, la seguridad no se ha quedado de brazos cruzados y ha tomado nuevas medidas. Las autoridades universitarias están ejecutando nuevos planes de seguridad. El señor rector ha firmado un acuerdo de declaratoria de emergencia para apoyar a todo el cuerpo de custodios de la unidad de seguridad institucional a fin de proveerles equipo de apoyo. Tenemos, por ejemplo, reforzar con videovigilancia. Estamos llamando más personal. Pero no solo eso, también dicen que se apoyarán de la PNC para que realicen patrullajes en los alrededores del alma mater para evitar el ingreso de extraños al máximo centro de estudios. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21.